Su nombre huele a flamenco. Su figura sabe a baile. En sus pies y en sus manos vive el arte. Antonio Canales presenta su nuevo espectáculo en Gines. Lunes 26 de agosto a las 9 y media de la noche en el Parque de la Cultura. Gines se hace flamenco para recibir a uno de los grandes bailadores del momento, heredero de la más pura tradición del baile. Vive tu verano en Gines, en el Parque de la Cultura. Los mayores espectáculos te esperan sin salir de tu pueblo. Gracias. 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 Gracias.